Concurso de Canto Academia Musical Ensamble Enciende la Música 2017 En la Academia Musical Ensamble puedes aprender canto, guitarra, teclado, batería, bajo Además ofrecemos cursos de EPL Studio, producción musical y sonido en vivo Informes 824-2506-317-645-2263 Oye mami, y esto te lo dice Milton César, pa' que te duela ¿Qué pensaste? Que al pasar tú con él por enfrente de mí iba a odiarte Al contrario, pues me hiciste un favor y de veras tu amor fue un desastre Ciego estaba, al hacer tanto alarde de ti no pensé mi estrellada Tus mentiras hicieron que el castillo de amor se fuera a la deriva ¿Cuántas veces quise separarme de ti por ser mala? Pero mi corazón a tu amor siempre abrió la ventana Y ahora quiero cerrarla para que el dolor ya no vuelva y mi herida se vuelva canción Ahora no quiero más recordar y al pasado un adiós Ahora no quiero más recordar y al pasado un adiós Viste mala mujer, viste mala Tu corazón no supo amar, solo aprendió cómo engañas Fuiste mala mujer, fuiste mala Con todo lo que hiciste conmigo ya tendré mi revancha Solo quiero que entiendas que me fallaste Y que tu error no tiene remedio ya Siento rabia, tal vez porque no supe pensar cuando tú me humillabas Tus mentiras hicieron que el castillo de amor se fuera a la deriva ¿Cuántas veces quise separarme de ti por ser mala? Pero mi corazón a tu amor siempre abrió la ventana Y ahora quiero cerrarla para que el dolor ya no vuelva y mi herida se vuelva canción Ahora no quiero más recordar y al pasado un adiós Ahora no quiero más recordar y al pasado un adiós Fuiste mala mujer, fuiste mala Algún día tu orgullo acabará y no habrá luz en tu alma Fuiste mala mujer, fuiste mala Pero mi corazón a tu amor siempre abrió la ventana No quiero más recordar y al pasado un adiós